Ja, no hay gente lo que va a quedar papá Ja, ja, ¿cómo que dice? Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte Fuerte, fuerte, yo le voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte Fuerte, fuerte, yo le voy a dar fuerte Si tú quieres fuerte, mami, fuerte, te voy a dar Por la necesidad, por la madrugada De la cintura pa' bajo, yo soy un caballo Y te voy a dar fuerte hasta que canse el gallo Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte Fuerte, fuerte, yo le voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte Fuerte, fuerte, yo le voy a dar fuerte Si tú quieres un carro, te voy a dar un colo verde Y pa' llévate a la luna tengo mi cohete Yo te quiero dar amor en 24-7 Pero tú eres masoquista y solo quieres fuerte Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte Fuerte, fuerte, yo le voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte Fuerte, fuerte, yo le voy a dar fuerte Y esa tipa es loca pero con su fuete Pero con Miguel Ascona Vacílate este mambo Oye que swing Si le gusta querer en su fuete De nochecita, de madrugada A tu ahora Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte Fuerte, fuerte, yo le voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte Fuerte, fuerte, yo le voy a dar fuerte Hay mujeres que les gusta calas en billetes, a otras les gusta los anillos y los casaletes Si les gusta comer fino se come filetes, pero a la mía les gusta que le de su fuete Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte, 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 yo le voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte, 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 yo le voy a dar fuerte Ella todos los días quiere que le de su fuete, y me dice papi chulo véndame mi fuete Como a mi me duda también dale su fuete, yo le digo mami siempre voy a complacerte Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte, 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 yo le voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, ella quiere fuerte, 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 yo le voy a dar fuerte Master Botta Y esa tipa Y loca pero con Miguel Escona España Monchita Vera Monchita Vera Ponte tu swing No es gente de lo que va a quedar papá Swing Y ella es loca Con su fuete papá La fuete eh La fuete eh Jejeje Altyazuy No es gente de lo que va a estar aquí No es gente que va a της No es gente que va a quedar Vamos a empezar Un No es gente que va a quedar